Yo apoyo toda la lucha que se está librando en el día de hoy por este grupo de jóvenes por la integración de la sociedad civil, apoyar a esa causa que están los jóvenes frente a la Junta, donde se han integrado los partidos políticos. Bueno, incluyéndome en Tereca, temido presidente de la Junta Central Electoral, se integrará a una marcha que se realizará mañana domingo 23 del presente mes, una marcha cívica donde estarán 14 partidos de oposición reclamando de que se clarezca ese gran fraude. Pero va a ir el magistrado presidente Castaña de Payá a esa marcha. Van a ir los jueces de la alta corte total. Además, los miembros de la Junta Central Electoral, al igual que la alta corte, cuando salen de sus cargos, reciben una pensión de por vida por haber trabajado unos cuantos años en esas instituciones. Es un dinero inmerecido que paga el pueblo cuando en este país la inmensa mayoría de las personas mayores no tienen ni siquiera una pensión equivalente al salario mínimo. Eso es abusivo. Es un total abuso. Donde uno de sus magistrados dura 3, 4 años ejerciendo las funciones magistrados y se dan para su casa convenciones de 275 mil pesos en adelante. Ellos mismos políticos y funcionarios electorales repiten y repiten que las elecciones son un festival democrático, que la democracia es cara. No las elecciones no son una fiesta ni tienen que ser cara. Las elecciones son una dura competencia entre políticos hambrientos de poder que hay que moderar en sus ambiciones. Y para eso están las autoridades electorales, no para ser complacientes ni cómplices de los hechos que vemos que acontecen en cada proceso. El hambre del poder siempre dificulta los acuerdos entre los políticos para establecer reglas de juego democráticas. Porque la lógica de la competencia electoral indica que para subir hay que destruir a los contrincantes. Pero ojo, ojo, cuando esa lógica se lleva al etremo, los políticos conducen la sociedad al cabo. No matemos la gallina de los huevos de oro. Nuestra democracia está en peligro. El legado que debemos dejarle a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, depende de todos nosotros. Que estamos envueltos en los procesos sociales, políticos, sindicales. Y debemos de cuidar y proteger por lo menos esos principios éticos que nosotros les queremos dejar a las nuevas generaciones.